Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de eBay Dropshipping Y bueno, el día de hoy les traigo un poco más de información De hecho no es el día de hoy, fue el día de ayer Porque fue el mismo día que hice el video de las Stealth Accounts Y eso es una seguidilla, una información adicional Del tema de las Stealth Accounts, ¿verdad? Porque les quiero mostrar, primero que todo Esperenme, me llega un comentario aquí en YouTube Y tengo que cerrarlo, porque al parecer ahora me salen los mensajes de YouTube Aunque no quiera leerlos, porque estoy en un video, pero bueno Y es como poder comprar cuentas de unas Stealth Accounts, ¿verdad? Si tu cuenta fue suspendida, fue cerrada y no tienes una opción para volver a empezar Esto es la solución perfecta para poder volver a empezar a vender en eBay Y bueno, el tema de las Stealth Accounts y cómo se usan Y qué ventajas tienen y limitaciones Todo eso fue explicado el día de ayer Para que nada más vayas y vayas el video que hice ayer Y puedas tener un poco más de información de eso Pero el día de hoy voy a explicarles primero cómo se puede comprar una Stealth Account Y, ok, primero que todo vamos a ver eso Y usando la página BuyVCC Donde hemos, de hecho, también tocaba el tema de comprar cuentas de PayPal acá Entonces si quieres, no solo la cuenta de PayPal, sino una nueva cuenta de eBay Con límites grandes y altos Entonces voy a mostrarles cómo Vamos a los directos a mostrar la pantalla por acá Y bueno, vamos a ver acá entonces vamos a buyvcc.com Y ve aquí está el tema de PayPal y el tema de eBay Vamos a abrir un poquito Vamos a ver rápidamente poco acá A ver cómo conseguir las cuentas de PayPal También tienen chats Entonces aquí puedes poner tu información Y te van a poder atender Son muy, muy serviciales porque cuando estaba con mi cuenta limitada Estaba viendo el tema de PayPal y cómo comprar Y etcétera, etcétera Así que, bueno, eso es por ahí Y bueno, esos son los precios Si quieres una cuenta de PayPal Pero ahorita el video de hoy es sobre comprar tiendas de eBay, ok Y vean, acá los precios Básicamente vienen verificadas Vamos a ver aquí, a leer por encima Entonces, aquí viene la explicación Si tu cuenta fue suspendida Puedes vender de nuevo con nuevas cuentas Entonces tu era de PayPal Te van a dar descuento si compras con Bitcoin Pero bueno, eso es bastante difícil de comprar Así que no vamos a meternos con eso Comprar Bitcoin es difícil Y bueno, entonces aquí está la primera opción 75 dólares Basic Y bueno, el país va a ser en los Estados Unidos Puedes coger el nombre Va a tener mucha ayuda paso a paso Vamos a tener Celerity Está lista para vender, creo Turnaround Time Es el tiempo que van a tardar dándote la cuenta más o menos Y va a tener un número de teléfono verificado Eso es muy importante Porque no tenemos un número en los Estados Unidos Y se ocupa un número en los Estados Unidos Entonces eso es perfecto Te van a dar un Google Voice Google Voice es básicamente Un número en los Estados Unidos Que se puede asociar a Google Voice Que es como un teléfono en línea Y bueno, ahí recibes tus mensajes Entonces si PayPal o eBay te quieren llamar O mandar un mensaje Ahí te va a llegar todo Todos esos mensajes Ahora, International Selling No sé qué se quiere decir eso Pero bueno, solamente este no tiene International Selling Así que perfecto Porque esa es la peor O sea, básicamente esta tienda la podemos conseguir facilísimo Bueno, los límites Lo más importante para mí son los límites O sea, si estamos comprando una cuenta de eBay nueva Los límites es lo que más tarda tiempo creciendo Entonces bueno, si los tenemos ya altos Este es súper pequeño Este está decente Y este es así como perfecto Entonces bueno Vamos a ver Solo este no tiene el International Selling Que no sé qué es Y quiero ver si estoy grabando bien Ok, perfecto Y PayPal Attached Sí, viene asociado Bien asociado Bien asociado Bien asociado Y Use Worldwide Se puso en cualquier parte del mundo al parecer Perfecto Y bueno, muy importante Como te cerraron la cuenta de eBay previa Vas a tener un IP El IP es como tu cédula en el Internet Va a estar como manchada Entonces ellos te van a dar una nueva cédula de Internet En este caso un IP Y con eso vas a poder acceder de por vida a esta cuenta Sin que puedan saber que eres tú Entonces es muy importante Y eso también te lo van a ofrecer Y cuesta 5 dólares adicionales al mes Y bueno, no es nada realmente Si vamos a tener una cuenta de eBay Generándonos 500, 600, 1000, 1500, 2000 dólares Para empezar Los primeros meses no vamos a tener 1000 o 2000 dólares de ingresos Hay que ser realistas En el sentido que no podemos vender muy rápido Porque vamos a alarmar a eBay Ok Y es una Stealth Account Y ya expliqué en el video de ayer Cómo lidiar con el tema de Stealth Account Si hay que ir despacio Nada nuevo Y bueno Aquí están los precios Yo me iría por cualquiera de estos dos Sinceramente me iría por este Porque es 10 veces más el límite en artículos Y 5 veces más el límite en ventas Y bueno, es perfecto Y les quiero decir Es muy importante Si de verdad están buscando comprar una cuenta De una Stealth Account Por favor, contáctenme Ya sea Creo que en los comentarios de este video Será lo mejor Porque yo usualmente lo veo en los comentarios No puedo responderles a todos Por eso ya no estoy respondiendo a todos Lamentablemente Porque mi meta era hacerlo Pero bueno Yo puedo conseguir esta cuenta Que están viendo aquí Que cuesta 300 dólares Por 150 dólares Ok Entonces ¿Por qué? ¿Y por qué puedo hacer eso? No es porque yo soy esta página Y las estoy viniendo más baratas Ojalá fuera esa página No tendría que Estar intentando hacer dropshipping Con una cuenta que fue cerrada Y ahora tengo que empezar de cero Sino que Investigué tanto 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 Sobre este tema Y leí tanto Que logré Ponerme en contacto Con el creador De estas cuentas Literal La persona que se dedica A hacer estas cuentas Me escribió Hablamos Lo conocí Bueno, no lo conocí en persona Porque como pueden ver Son Stealth Accounts Así como escondido Entonces el nombre del tipo Es como Stealth No sé qué O sea, manda escondido Pero bueno De hecho me dio una cuenta De este Así exactamente esto Que cuesta 300 dólares Él me lo dio Para que yo lo pueda probar Y verificar que todo es legítimo Entonces me la dio hace dos días Entonces no he empezado A usarla consistentemente Pero bueno Este El proceso Él les va a explicar Paso a paso Cómo hacerlo Sí, de hecho Ahora que lo pienso Debería hacer un video De cómo hacer eso No sé Pero bueno Él les va a llevar De hecho el paso a paso Así que no hace falta Y listo Si están interesados En una Stealth Accounts Avísenme Yo voy a escribirle al tipo Y hacerles saber Porque necesita saber Que vienen de mí Para que les pueda hacer Ese precio Y bueno Básicamente Eso sería todo Si están interesados En una eBay Stealth Accounts Pueden comprarlos acá O pueden contactarme a mí Y les voy a facilitar El descuento No el descuento El precio que él realmente Las vende Y listo Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Sobre el tema De Stealth Accounts Si de verdad están En necesidad de esto Es importante saber Este cómo funciona esto Y demás Por eso les recomiendo Que vayan a ver el video De ayer Y también el video Que está en el link De cómo Las recomendaciones Para que no te cierren la cuenta Stealth Accounts Y ellos también te van a explicar Todo esto Entonces bueno Donde quieras Está la información Nada más de preguntar Y bueno Listo Eso sería todo Por favor denle like Comenten y suscríbanse Me ayudan muchísimo Y bueno Vamos por esos mil suscriptores Estoy emocionado Estoy sorprendido también Pero bueno Si se puede Hasta luego